¿Sabes que la Fórmula 1 existía antes que la Fórmula 1? No, no me he vuelto loco. Antes de que naciese el Mundial de Fórmula 1, ya había una categoría que se llamaba Fórmula 1 y grandes premios de Fórmula 1. Y después de 1950, hubo muchos grandes premios de Fórmula 1 que no puntuaron para el Mundial. Pilotos como Nuvolari, Caraxiola, Barci o Stuck, por citar solo algunos, corrieron en Fórmula 1, aunque no en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Bienvenidos a Barajo Aerométrico. Enciérrate con nosotros. Si hubiera reuniones de terapia para lectores compulsivos, yo me imagino en una de esas reuniones. Me imagino diciendo, no, no he podido evitarlo. Es que no he podido evitarlo. He vuelto a caer. Me he vuelto a comprar otra revista. Porque hubo un momento en que yo era lector compulsivo de revistas y comprador compulsivo de revistas. Ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya no, porque ahora sigo viendo libros, pero también hago una revista digital y muchos vídeos y veo mucho internet. Pero solo hay, solo hay una revista de papel que me sigo comprando. Solo una, que se llama Coches Clásicos. Y habrá gente mal pensada que diga o piense que es que me están pagando, los de Coches Clásicos, por mencionarles. No, no me están pagando nada. Es que es una revista que utilizo como referencia porque me parece muy fiable. Hay artículos magníficos. Soy amigo del director, Iván Vicario, me parece un excelente periodista. Y viendo un artículo de Pablo Jimeno, que hacía referencia al gran premio Peñarrín del 48, creo recordar, pues se me ocurrió la idea de hacer este vídeo. Pero tranquilos, tranquilos. Soy un tío muy serio y les he pedido permiso, así que no os preocupéis. Se podría decir que para los españoles la Fórmula 1 parece que ha empezado con Fernando Alonso, que bueno, fue el primero que ganó, no solo un mundial, sino dos. Y pudo haber ganado alguno más. Y no es así, no es así. Y muchos pensarían, bueno, empezó antes, ¿no? Con Luis Pérez Sala, otro piloto que admira un montón. O antes, con Emilio de Villota. Pero no, no. Es que empezó bastante antes. Es que empezó prácticamente desde el principio del Campeonato del Mundo y antes del Campeonato del Mundo, ya había pilotos españoles en Fórmula 1. Esto es un comentario para los españoles, porque sé que al otro lado del charco, pues ha habido pilotos, ha habido muchos más campeones del mundo y muchos más pilotos de Fórmula 1 en todas las épocas, ¿no? Pero en España es que parece, perdonadme que insista, que es que antes de Fernando Alonso no existía la Fórmula 1. Hoy voy a contaros, lo he llamado historia desconocida de la Fórmula 1, porque todo el mundo piensa que la Fórmula 1 empezó en 1950. Los que van de que saben de Fórmula 1, incluso yo he visto mucha gente en televisión diciendo, no, la Fórmula 1 que empezó en 1950, los grandes premios de Fórmula 1 que empezaron en 1950, pues no, 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 como decían en esos dibujos animados, no, no, la Fórmula 1 empezó mucho antes. En este punto vamos a distinguir, que es lo que vamos a contar en este vídeo, tres cosas que son distintas. Una cosa es cuando nacieron los grandes premios. Otra cosa es cuando nació la Fórmula 1 como un reglamento técnico. Y otra, muy distinta, es cuando nació el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que ese sí nació en 1950. El primer gran premio, para que os hagáis una idea, se celebró en Francia en 1906, es decir, unos pocos de años antes de que existiera la Fórmula 1 y el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Bueno, siempre ha habido reglamentos, pero para los grandes premios, que eran las pruebas más importantes y con mayor participación, se corría siempre con los coches más rápidos y potentes que se podía y que permitía el reglamento. Pero en esos tiempos no había un campeonato. Eran pruebas sueltas que el nexo en común era que los participantes, tanto los coches como los pilotos, eran básicamente los mismos, pero no había un campeonato como tal. Pero sí había un reglamento. Y este reglamento empezó a evolucionar. Al principio los reglamentos más o menos atendían, bueno, como ahora, en cierto modo, a dos cosas. La cilindrada, también el tipo de alimentación, la cilindrada en función si el motor era atmosférico o tenía sobrealimentación, el turbo no se había inventado, y luego el peso. Hubo varios reglamentos que no me voy a detener porque, no, entonces Rodrigo ya me echa patadas. Cuento todos los reglamentos que ha habido. Pero vamos a empezar por el que se llamaba Fórmula Internacional. Tenéis que tener en cuenta una cosa. En esos tiempos todavía no se habían inventado los sponsors o patrocinadores. Pero ya sabéis que siempre digo que en Motorsport en inglés suena mejor. Los sponsors. No se habían inventado. Sí que había algún patrocinador para las pruebas, pero los coches y los equipos no. Entonces, había tres tipos de participantes, básicamente. Unos, pues las escuderías de las marcas oficiales que corrían para dar prestigio a la marca. El segundo grupo, lo que se llamaba entonces, que ahora ya, bueno, existe en categorías, por ejemplo, en el campeonato del mundo de GTs, por ejemplo, y en categorías de GTs, los Gentleman Driver. Es una forma muy fina de decir pastosos. O sea, gente rica, bueno, los hay muy buenos, porque puede ser rico y ser un buen piloto, ¿no? Pero básicamente corrían porque pagaban. Y luego había una tercera categoría. Esa categoría era la de pilotos. No serían pobres, pero no eran millonarios. Eran hábiles, pero no podían pagarse las carreras. Y esos vivían de las primas de salida y de los premios, que eran muy abundantes en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Ya os lo he contado en otro vídeo. El deporte del motorsport llegó un momento en Europa que era, pues, una demostración de poderío tecnológico de cada país. Esto, sobre todo, en la Alemania nazi fue clarísimo. En el periodo de entreguerras, era brutal el dominio de los coches alemanes. Y esto tuvo una consecuencia. Bueno, también en ocasiones Alfa también asomaba por ahí la cabeza. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, que estos pilotos, que os digo, que dependían de las primas de salida y de los premios, no tocaban bola. Porque, además, las escuderías alemanas y las más importantes no solo es que tuvieran coches muy buenos, es que tenían muchos. Con lo cual, llegar a alcanzar premios importantes era muy difícil. ¿Qué hizo la federación? Pues inventarse una categoría inferior, que le llamó, lo voy a decir en español, ¿me dejas? Bueno, lo voy a decir en francés, para que se rotiga o se pique, boiturates, boituretes. En una traducción muy libre se llama como cochecitos, una traducción muy libre. Tenían el motor limitado a 1.500 centímetros cúbicos. Os puede parecer poco 1,5 litros, pero es que también se permitía la sobrealimentación. ¿Y qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues que se inventaron la fórmula libre, que como su propio nombre indica, significa vale todo. ¿El motivo? No había coches de carreras, porque, además, parte de las fábricas alemanas habían quedado en el lado del este, y las del oeste estaban completamente destruidas. Entonces, inventaron una fórmula libre en la que valía prácticamente todo. Valía tan todo que, por ejemplo, podía correr con coches mil plazas en esta categoría de fórmula libre. Y la gran dominadora de esta categoría fue Maserati, porque Maserati, como había hecho Maserati en los años 20, se dedicó no solo a hacer coches oficiales muy competitivos, sino a hacer lo que se llama coches de competición cliente, es decir, coches para vender a clientes que querían participar en competiciones. En 1947, la Federación decide hacer unos reglamentos internacionales que aglutinen y poner un poco de orden en ese cacao que era un totum revolutum de la fórmula libre. Y se inventa, nace la Fórmula 1, en 1947. Y, bueno, pues, además la llaman Fórmula 1, pero es curioso, porque inicialmente le iban a llamar Fórmula A. A mí, bueno, debe ser por la costumbre, Fórmula 1 me gusta mucho más. Y también crean un campeonato, un poco de segunda categoría, que se llama Fórmula 2, que se iba a llamar Fórmula B. Es ahí cuando nace la Fórmula 1 y lo que explica que los inicios de la Fórmula 1, previos al campeonato del mundo, los dominara Maserati, porque realmente lo que hace la Federación es volver a retomar el reglamento de los boituretes, boituretes, que había justo en el periodo de entreguerras. Y aquí comienza una especie de ceremonia de la confusión. ¿Queréis saber por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que están ascuas, Rodrigo, están ascuas. No, porque, ¿qué es lo que pasa? Pasan varias cosas. Primero, que en pocos años comienza, arranca el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Pero hay carreras de Fórmula 1 antes del Campeonato del Mundo y hay carreras de Fórmula 1 no puntuables después del Campeonato del Mundo, que son grandes premios de Fórmula 1. Pero es que incluso mucha gente llama a carreras de Fórmula 1 o grandes premios de Fórmula 1 a carreras que se celebraron bajo el reglamento de Fórmula Libre. ¿Por qué? Porque eran categorías, eran un reglamento que permitían los coches más rápidos. Y el concepto de la Fórmula 1 era, y sigue siendo, que tenían que ser los coches más rápidos posibles. Por eso este cacao que os estoy explicando. Pero vamos, el reglamento técnico, es decir, un reglamento que define un tipo de coche muy concreto, con unas normas técnicas muy precisas, nace en 1947. Bueno, este tema de las carreras no puntuables voy a insistir mucho, porque es un tema que no es baladí. Baladí, que me encanta esa palabra, es un poco viejuna, ¿no? Pero bueno, porque ¿sabéis cuántos grandes premios de Fórmula 1 no puntuables se han celebrado? ¿Lo sabes? No, ni idea. Pues yo tampoco, pero me lo he apuntado aquí. A ver, lo voy a leer porque no me voy a profundir. Desde 1947, que había Fórmula 1, pero no había mundial de Fórmula 1, hasta 1983 se disputan 293 grandes premios de Fórmula 1. Para que os hagáis una idea, si era habitual esto, el primer año que hay Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que es 1950, el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, su calendario lo componen siete pruebas puntuales. Pero ese año hay otras 14 pruebas, otros 14 grandes premios de Fórmula 1 no puntuables. ¿Y qué pasa a partir de 1983? Es que me he perdido porque he hecho siete pruebas. Bueno, son que no tengo más. Siete pruebas, ya, ya, estás más contento. Siete pruebas. Bueno, pues a partir de 83 la Fórmula 1 llega al Efecto A, llega al Turbo, llega un montón de cosas que hacen que la Fórmula 1 sea complejísima. Y entonces estos grandes premios no puntuales prácticamente desaparecen. Pero hasta ese momento había campeonatos nacionales de Fórmula 1, algunos con un nivelazo impresionante. Era el caso de el Campeonato Británico de Fórmula 1, que se llamaba Campeonato Aurora porque lo patrocinaba una marca de cochecitos de Slot. Más pequeñitos, no me acuerdo la escala, eran más pequeños de 1,32. No recuerdo la escala. Creo que 1,43. Y se llamaba Campeonato Aurora, pero disputó, si no recuerdo mal, cuatro ediciones. Pero había un nivel importante. Este es un campeonato que los españoles le tenemos bastante cariño. Y creo que los chilenos también, ¿no? Claro. Lo tenemos cariño porque este campeonato se disputó. Saco los dedos bien. El 78, 79, 80, hubo un paréntesis en 81 y el 82. Y ya no se disputó más. Y en el 80 lo ganó un piloto, como en la Copa de un Pino, que fue Emilio de Villota. Bueno, e imagino que todos sabéis por qué digo que es un campeonato que también los chilenos se lo recuerdan, ¿no? Porque había un piloto. El gran Eliseo Salazar tuvo un protagonismo en esos campeonatos. Pero bueno, a partir de 83, como decía, desapareció un campeonato que era muy interesante porque, por ejemplo, bueno, aparte de estos pilotos que habían participado, Rupert Keegan y otros pilotos que habían tenido resultados bastante decentes en la Fórmula 1, había corrido, por ejemplo, Giacomo Agostini. Giacomo Agostini, que, como sabéis, es el hombre que más campeonatos del mundo de motociclismo ha ganado. Pero es que también en el Campeonato Aurora se ha dado una circunstancia que no se ha vuelto a dar, que es Desiree Wilson ganó un gran premio de Fórmula 1 por primera y, por cierto, única vez de la historia. Pero para acabar este vídeo, que os he dicho que estaba inspirado y está inspirado en un artículo que apareció en Coches Clásicos, os quiero contar algo más. Porque, ¿sabéis cuál fue el primer gran premio de Fórmula 1 fuera de Italia que corrió Ferrari? Seguro que tú no lo sabes. No. Pues fue el gran premio Peñarrín de 1948, que fue la primera ocasión en que el equipo Ferrari de Fórmula 1 salió fuera de Italia. Además, ese gran premio fue muy especial, fue muy especial porque, como os decía, pilotos españoles en la Fórmula 1 ha sido muchos desde el principio. En este gran premio hubo cuatro pilotos españoles, nada más y nada menos. No son pilotos muy conocidos, por eso me los he apuntado. Juan Jover, Francisco Godia, César Apezteguía y Julio González Pola, que, por cierto, corría con un Ferrari. Paco Godia es un piloto que, bueno, era un grandísimo piloto. Pero además, un piloto que tengo un cariño especial. Yo os voy a contar por qué, porque no he contado todavía ninguna anécdota. Y como vamos bien de tiempo, Rodrigo me deja. Y es que cuando corrí, creo que fue la segunda vez que corrí las 24 horas de Montmeló con un Hyundai, con un equipo que patrocinaba o organizaba la revista Automóvil, quedamos muy bien. Pero es que además ganamos el trofeo Paco Godia, que era el trofeo para los equipos que la media de edad de los pilotos superaba los 40 años. Y claro, como yo le dije al equipo, esa victoria fue mérito mío. No porque fuera más rápido, que desde luego, si no era más rápido, era más rápido. Pero porque era el mar viejo y eso hacía subir la media, porque si yo hubiera tenido menos años, no hubiéramos pasado esa media. Pero bueno, fue muy bonito, porque, a ver, subir al podio de Montmeló en las 24 horas para recoger ese trofeo, tengo por ahí las fotos, no sé si las he encontrado, pero las buscaré. Las buscaré y me hizo mucha ilusión. Bueno, llegamos a los que Rodrigo y yo, cariñosamente, cariñosamente, llamamos el final feliz. El final feliz en esta ocasión va a ser una pregunta, porque yo sé que os gustan los vídeos de la Fórmula 1, y además sé que entre vosotros hay gente bastante joven. También los hay mayorcitos, ¿eh? También, pero hay gente bastante joven. No sé si estas historias de la Fórmula 1 de tiempos tan antiguos os gustan o no. Si os gustan, a mí me encantan, así que, por favor, hácedmelo saber. Hay una caja de comentarios, hay el correo, como queráis. Bueno, simplemente dando un like o viendo muchos el vídeo y que se disparen las visualizaciones. Pero si os gustan este tipo de vídeos, por favor, decídmelo. Llegamos al coche del día, que os va a sorprender, os va a sorprender, porque he elegido, lo voy a leer, porque tiene un nombre a largo de este coche. Es el Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommy McKean Edition de 1999. Y me preguntaréis, Máximo, el coche es fantástico. Es verdad que es impresionante, 280 caballos, tracción total, un maquinón. Pero, ¿qué demonios tiene que ver con lo que nos has contado? Bueno, primero os recuerdo que la filosofía del coche del día no siempre es que tenga que ver con el vídeo. Pero en este caso, sí tiene que ver. ¿El qué tiene que ver? Bueno, pues que es uno de los coches que aparece en la portada del número de coches clásicos que me ha servido de inspiración para este vídeo. Es un coche que en su momento lo probé. Era un coche absolutamente impresionante. Su eficacia en carreteras viradas es que no lo podéis imaginar. Era como llevar un coche de rallies auténtico. Es un coche que me impresionó en su momento y que por eso creo que se ha merecido estar en esta sección. Bueno, llegamos a nuestra afamada sección del colutorio. Bueno, mi pregunta, Josep, has visto que el catalán se lo pronuncia Josep, desde Barcelona, que si de verdad el marqués de Portago era tan bueno y si es cierto que corrió en Boffsley. Vamos a ver. No se sabe porque, desgraciadamente, el marqués de Portago, que ya lo dije en un vídeo, el nombre completo, que es larguísimo, falleció muy pronto. Pero sí que era un buen piloto. Era un tío muy prometedor y que se batía de tú a tú con los mejores, a pesar de que él empezó con Gentleman Driver, pero fue un piloto oficial de Ferrari. Es ciencia ficción o periodismo ficción. Imaginar que hubiera sido de él si no hubiera fallecido. Aunque era un tío que arriesgaba mucho. O sea que, aunque pueda parecer un poco, por mi parte, un poco malo, yo creo que si no hubiera tenido ese accidente, hubiera tenido otro. Pero bueno, le gustaba el riesgo. En cuanto al Boffsley, sí, sí, sí que es cierto, porque ya os conté en otro vídeo que yo, por circunstancias, iba mucho a Cortina, Cortina Ampezzo, un sitio de ensueño, y he montado en un Boffsley, que me ha impresionado más con Fórmula 3000, es alucinante, algún día lo contaré. Y el marqués de Portago ha sido único español que participó en unas olimpiadas de Boffsley, porque creo que hay uno que participa en el esqueleto, y esto es que es individual, pero él participó en la categoría que son dobles y cuádruples. Las olimpiadas de Cortina que fueron, me lo ha apuntado aquí, en 1956, las primeras olimpiadas televisadas de la historia. Y además, me lo ha apuntado aquí, hizo cuarto en doble, se quedó al borde de la medalla, y noveno en cuádruple. Ramón Artero me pregunta, ¿por qué no hay mujeres en la Fórmula 1? Ramón, campeón, como decía mi jefe, campeón, no te voy a contestar. No te voy a contestar por una razón muy sencilla, hemos dedicado un vídeo a eso. Claro que ha habido mujeres en la Fórmula 1. No ha habido muchas, a todos nos gustaría que hubiera más, pero las ha habido. Así que en vez de contestarte, te voy a decir que busques ese vídeo y lo veas. Pero te estás olvidando, por ejemplo, de María de Villota, entre otras muchas. Sí, sí que ha habido mujeres en la Fórmula 1. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que veo contento a Rodrigo, o sea, debe ser que no me he enrollado mucho esta vez. Así que ya lo sabéis, que... Bueno, os voy a decir una cosa, este vídeo que tengo tiempo, le estoy convenciendo para que cuando lleguemos a los 500.000, un striptease no creo que le convenza, pero para que dé la cara, eso yo creo que sí, cuando lleguemos a los 500.000, así que ayudadme. Ayudadme, bueno, sobre todo ya hablando en serio, esto es muy serio, es muy serio, que Rodrigo dé la cara, es muy serio. Pero bueno, por favor, esperadme vuestros comentarios, vuestro like, que deis a la campanita, que os suscribáis, y sobre todo, aunque Rodrigo no lo reconozca, yo creo que en el fondo también es ilusión, veros por aquí de nuevo, por nuestro gran germético. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.